Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hola, buenos días. Hola, vamos a esperar un minutito más, que terminen de ingresar y ya comenzamos. Si quieren y se animan, tenemos el chat habilitado, pueden ir presentándose, así sabemos desde dónde estamos. Aprovecho mi atrás a contarles que este encuentro, esta mesa, está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube, que ahora les voy a compartir el link, por si quieren también compartirlo y reenviarlo, y además está siendo grabada, porque después va a quedar disponible para volver a ver a través de un IP. Bueno, comenzamos, ¿les parece? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, a todos y todas las presentes que están hoy acá. Es una alegría dar inicio, este es el tercer día consecutivo de conversatorios que están enmarcados en la jornada de un IP federal, desde la cual se llevan adelante conversaciones sobre temas de nivel inicial. Hoy, en esta mañana, vamos a compartir la mesa, que se llama Prácticas y Políticas de Cuidado en la Educación Inicial. Mi nombre es Jessica, soy profe de nivel inicial y licenciada en Ciencias de la Educación. Soy hace siete años directora de un jardín comunitario en la Villa 21 y 24, en Capital Federal, en el barrio de Barraca. Además, trabajo como asesora en la Subsecretaría de Primera Infancia, que depende de la ciudad. Y soy profesora de diferentes espacios de formación docente. Tengo el gusto y el honor de estar hoy acompañando esta mesa, en la que vamos a hacer un recorrido profesional y situado, abordando algunas preguntas, desafíos, nudos y horizontes. Las expositoras, que son cuatro, que ahora en un ratito las voy a presentar, que hoy nos van a acompañar, nos van a ayudar a mirar y a pensar las prácticas y políticas de cuidado en el nivel inicial, ayudándonos a hacernos, a respondernos y también a seguir pensando varias preguntas. ¿Cómo definimos qué es el cuidado? ¿Quiénes cuidan? ¿Por qué el cuidado es político? ¿Está garantizado el derecho a cuidar y hacer cuidado? ¿Cómo es la organización social del cuidado? ¿Qué pasa con la fragmentación de servicios? ¿Y el cuidado en la primera infancia en nuestro país? ¿Cuál es la relación posible entre educación y cuidado? ¿Entre crianza y enseñar cuidando? ¿Qué plantean los documentos curriculares al respecto? ¿Cómo pensamos a los educadores en estos tiempos, sin perder de vista a los sujetos? ¿Y el lugar del vínculo en la relación de cuidado? ¿Cuáles serían las prácticas de cuidado que se despliegan en las instituciones educativas para alojar a nuestras infancias? Las cuatro expositoras que hoy están presentes en la mesa son Mónica Descalzo, Marisa Duat, Silvina Davio y Flavia Isper, a quienes les agradecemos su generosa participación, y van a llevar adelante esta temática del encuentro en el marco de las conversaciones y reflexiones y avances de la investigación que ellas ya llevan adelante en curso en la UNT. La investigación de la cual ellas forman parte se llama Prácticas docentes en espacios sociocomunitarios, tensiones entre educación y contención desde la perspectiva de estudiantes, de profesorados de educación inicial, y esta investigación de la cual las cuatro profesoras forman parte está bajo la dirección de las doctoras, Laura Monbelio y Laura Martínez. Aquí mismo en este encuentro van a ver que las expositoras van a retomar aportes del proyecto de investigación y extensión que también llevaron adelante, llamado Servicios de Cuidado en la Primera Infancia en la Agenda del Sector Cooperativo. Y fue desarrollada esta investigación de manera articulada entre docentes e investigadores de UNIPEP, con el Instituto Superior de Formación, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, y el Instituto y Fundación de Educación Cooperativa. Esta investigación que también llevan adelante aborda la heterogeneidad y diversidad de propuestas y sus dependencias, y las miradas en torno a las infancias, la familia y las comunidades, en la intergerencialidad de los cuidados dirigida por Mariano Fontado. Bueno, como verán, la propuesta de la mesa va a ser sumamente interesante y necesaria en este contexto, en estos tiempos. Les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica de esta mañana. Por un lado vamos a compartir la exposición de las cuatro profesoras, a medida que cada una de ellas vaya a exponer parte de la temática, las voy a ir presentando en profundidad. Luego al final vamos a tener un ratito de plenario para poder poner en común preguntas, comentarios, experiencias o sensaciones. En este sentido les pedimos que a medida que avance el encuentro, ustedes puedan ir escribiendo en el chat preguntas o comentarios que vamos a ir recogiendo para tomar después en este plenario final. Anímense a participar, la idea de este encuentro es que podamos compartir este espacio entre todas y todos, y si nos da el tiempo, casi llegando al final final, tenemos una sorpresa para compartirles como cierre. Les vuelvo a contar que este espacio está siendo grabado para poder después ser compartido nuevamente y volver a ver. Va a estar colgado en la página UNIPE. Y además, ahora, en este momento, está siendo transmitido en vivo por el canal de YouTube, que compartimos hace un ratito acá en el chat, y que yo voy a volver a compartir a lo largo del encuentro, por si ustedes también quieren compartirlo con otros conocidos y colegas que no hayan llegado a anotarse e inscribirse en este espacio. Bueno, tenemos la presencia de las cuatro expositoras, tenemos a Daniel Brailovsky también, que está coordinando este espacio. Les agradecemos especialmente a UNIPE el espacio, la coordinación, el soporte técnico. Le vamos a dar inicio, vamos a comenzar este espacio con Mónica Descalzo, la voy a presentar. Vuelvo a decirles, escriban todo lo que sea necesario en el chat, vamos a ir respondiendo por ahí y recuperando sus consultas, comentarios, dudas, para el momento final en el que vamos a compartir un poco este conversatorio. Bueno, Mónica Descalzo es licenciada en Educación, es especialista en Literatura Infantil y Juvenil, y es maestra japonera. Es docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, y en distintas universidades e institutos de educación superior. Ha coordinado tutores en el postítulo de políticas socioeducativas en el programa Nuestra Escuela, dictando materias de la Licenciatura de Educación en la Universidad Nacional de San Martín, y de la Licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Morín. Es profesora de formación docente en el Instituto Integral de Munro, en el Instituto de Educación Superior Presidente Roque Sáenz Peña Nº 1, en el ISP Joaquín B. González, y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales en la UCED. Actualmente se desempeña como coordinadora del Profesorado de Educación Inicial de la UNIPE, y desarrollando en equipo de investigación el proyecto para el fortalecimiento de áreas específicas de UNIPE. Prácticas docentes en espacios sociocomunitarios, tensiones entre educación y contención desde la perspectiva de estudiantes del Profesorado de Educación Inicial. Esta es la investigación de las que les hablé anteriormente. Es mamá de Valentino, que representa su mayor compromiso y desafío ético, político, de cuidado y educación en la vida. Mónica, un gusto tenerte, y te damos la palabra para arrancar esta mesa. Bueno, muchas gracias Jessica, gracias a todos y a todas por la presencia. Y bueno, me toca la difícil tarea de romper el hielo y arrancar con estas exposiciones. Vamos a plantear algunas reflexiones en torno a la relación entre educación y cuidado, partiendo de la experiencia de trabajo con estudiantes en el campo de la práctica docente, y a fin de pensar la importancia que significa incluir recorridos por espacios socioeducativos comunitarios en los planes de estudios. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, los y las estudiantes realizan prácticas en el sistema formal, pero también por fuera de este denominado sistema formal, por ejemplo, centros de primera infancia, centros de desarrollo infantil, jardines comunitarios, además de jardines de infantes y jardines maternales. Nos detendremos brevemente en lo que plantea el diseño curricular de 2007 para la formación de docentes de nivel inicial y de nivel primario, en el que se sostiene la necesidad de alcanzar un nuevo horizonte formativo. Esto supone, entre otros aspectos, desnaturalizar las prácticas docentes, y en este sentido, introducir espacios en los que las y los estudiantes se vinculen con el campo sociocultural de la comunidad. En una práctica educativa que contempla otras alternativas de formación. Desde ese enfoque, el diseño curricular explica que lo educativo hoy no solo pasa por las instituciones escolares, y que esos docentes en formación deben ampliar la mirada, conocer y reconocer los múltiples espacios en que niños, niñas, jóvenes conforman y forman sus subjetividades. Esto pone manifiesto la necesidad y o la preocupación en quienes formamos futuros docentes de abordar desde un trabajo reflexivo las concepciones que los y las estudiantes poseen sobre esos espacios como efectivamente educativos. En este sentido, para poder continuar con lo planteado, resulta necesario revisitar el concepto cuidado. Una cuestión que parece quizás redundante, trillada, hemos escuchado muchísimo acerca del cuidado, hemos leído muchísimo acerca del cuidado, sobre todo en estos últimos tiempos vinculados con la pandemia. Pero tal vez esta palabra que está siendo tan utilizada y que resuena en nuestros oídos necesita o necesitaría de varias jornadas para abordar su definición desde diversas miradas epistemológicas. Sin pecar de tediosas, con un poco menos de dos horas para compartir ideas, necesitamos volver a pensar discusiones, reflexiones, plantear concepciones en torno al cuidado y, por supuesto, a la educación. Para eso no voy a recurrir en este momento a lo que es el significado de cuidado desde la filosofía, ni desde la psicología, ni desde la antropología, ni desde la pedagogía. Acudiré al diccionario y al pequeño filósofo que ahora está en la casa de la tía, me prometió que lo iba a ver por YouTube, si no se aburre. ¿Y qué plantean estas definiciones de cuidado? ¿Qué plantea un diccionario de la lengua española del año 2018? Y acá leo. Cuidar, verbo del latín, cogitatus, pensamiento, acción de cuidar, cuidar niños, cuidar un jardín, poner atención, tratar bien, cuidarse, fijarse. ¿Qué plantea el diccionario de Google? No nos olvidemos de googlear. Cuidado es la acción de cuidar, preservar, guardar, conservar, asistir. Modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. ¿Cómo define mi nene cuidado? Cuidado es cuidarse uno, cuidar a los demás, y que te cuiden, es que te abriguen, que te miren, que piensen bien en vos y para vos. Milene también agregó que cuidado implica respetar el aspo y el dispo, pero esto ahora no lo incluimos porque nos vamos por otros carriles. Y estas definiciones, quizás poco ambiciosas, poco académicas para estas jornadas, sí resultan un buen puntapié inicial para volver a pensar la relación entre educación y cuidado en las concepciones que las y los estudiantes de profesorados de educación inicial tienen al respecto. ¿Para qué? Justamente para dejar abierto el debate e invitar a reflexionar sobre las implicancias que estas concepciones adquieren en las prácticas en terreno como habíamos planteado antes. Volvemos a las definiciones. Una de las definiciones ejemplifica cuidado como acción. Con el cuidar niños y cuidar el jardín. Por supuesto, no se está refiriendo ni a un jardín de infantes, ni un jardín comunitario, y no necesariamente a los niños y a las niñas en estos espacios. Sin embargo, la idea me permite profundizar en la siguiente afirmación. Cuando educamos, cuidamos. Y si bien parece una discusión saldada, una verdadera pero grullada, la pregunta que le hago a mis estudiantes en los profesorados es, en educación inicial, ¿educamos o cuidamos? Y quienes somos profesores y profesoras sabemos que cuando preguntamos se produce un vacío, un silencio, hasta que ese silencio sostenido es roto por alguna voz tímida e insegura. Y ante esta pregunta se afirma que el cuidado estaría dado por todas las acciones que podemos encuadrar dentro de la llamada responsabilidad civil. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre, se llama a la familia, si tiene un accidente a la familia y a la ambulancia, luego se suman otras ideas. En el jardín maternal se cambian pañales, se da la mamadera, y en infantes otro momento de cuidado que se menciona es la higiene de manos o la alimentación en el comedor. Estos ejemplos dados como respuesta a esa pregunta formulada no son vistos por la mayoría de los estudiantes y las estudiantes como prácticas educativas. La educación y el cuidado aparecen como prácticas escindidas. En relación con los jardines maternales y jardines de infantes, por lo tanto, hay identificación de prácticas de cuidado por parte de los y las estudiantes, pero asociadas a acciones meramente asistencialistas. El cuidado aparece como lo inevitable y, por lo tanto, en una escala de menor valía respecto a la educación. Esta división se profundiza cuando en el campo de la práctica, como decíamos, se incluyen recorridos por espacios socioeducativos comunitarios. Los y las estudiantes asocian estos espacios con el cuidado asistencial exclusivamente. Es decir, en el imaginario estudiantil, en estos espacios, habría prácticas de cuidado, pero no así prácticas educativas. Pero si la educación es una acción humana que se diferencia de los meros movimientos naturales, diría el filósofo argentino Carlos Cushen, y esa acción introduce a las y los recién llegados, bebés, niños, niñas en el mundo, y en un universo cultural que permite, según lo hemos escuchado ya en varios conversatorios a Tonucci, abrir caminos, esto representa una responsabilidad ante esos recién llegados. Somos introducidos en este mundo por la intermediación de un conjunto de instituciones, de prácticas sociales y, en consecuencia, de personas que transmiten herencias culturales, que son necesarios para ser alojados en este mundo ya hecho. En ese acto de transmisión, de reproducción cultural, es necesario reconocer que ese otro que llega ante el mundo ya dado, lo recorrerá con sus propios pasos y dejando sus propias huellas. La y el recién llegado representan, según Jorge La Rosa, la novedad absoluta de lo que vendrá. A partir de ese mundo que presentamos como educadoras y educadoras, se abren múltiples mundos posibles. Tomando una idea de Adriana Fontana, podríamos decir, te presento esto para que puedas escribir otra historia, tu propia historia. Si retornamos a las definiciones de cuidado obtenidas en el diccionario, recordamos que el cuidado es una acción vinculada al preservar, guardar, conservar, asistir, pensar, y un modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. Recordemos esto. Y cuando educamos, decíamos, hay una acción pendiente a guardar las herencias culturales, a conservarlas para el recién llegado al que se lo asiste, mostrándole esas historias heredadas, y a la vez a quien se preserva como la novedad absoluta, como otro en tanto otro diferente de mí, y que por eso mismo llega para narrar su propia historia. Esto implica a educadores y a educadoras que piensan, ponen interés y atención para hacer lo mejor posible por ese recién llegado. Decía mi hijo que cuidar es que te abriguen, que te miren, que piensen bien en vos y para vos. Y educar, dijimos, es darle lugar a ese recién llegado, darle abrigo, cobijo, en ese mundo que lo reciba. Implica mirarlo, reconocerlo como un sujeto, pensar bien en él o ella, y para él o ella. Melich sostiene que el cuidado implica la presencia del otro, el estar ahí acompañando. Somos responsables del otro, esa o ese inédito recién llegado, porque es imposible la constitución subjetiva sin la asistencia de otro. Barbayelata, en esta misma línea, plantea que cuidar al otro es de algún modo alojarlo como preocupación, como existencia, como presencia. Y es ahí donde la educación y el cuidado se encuentran. En la educación como acto de reproducción, en tanto preservación de una cultura común, y a la vez de producción, en términos de preservación de la novedad y de las historias no narradas todavía. El cuidado desde estas perspectivas se manifiesta como hospitalidad. Y aquí recurro a Javier Freixas, que en el capítulo de un hermoso libro compilado por Walter Cohen, se refiere a la educación como hospitalidad. Educación como hospitalidad. Bajo la tríada, bienvenir, cuidar, acompañar. El bienvenir se vincula a ese mostrar el mundo, mostrar las culturas heredadas, y que en esa reproducción cultural surja lo diverso, lo inédito, porque cuidar es justamente darle lugar a lo no dicho todavía, a lo porvenir. Y acompañar el tercer verbo en esta tríada es responder a la existencia de ese recién llegado. Educadores y educadoras que acompañan, que generan y que le garantizan a esas y esos recién llegados el espacio y el tiempo para que aflore la novedad. Ustedes se preguntarán entonces por qué aún se sigue sosteniendo la dicotomía entre educación y cuidado. Aquí posiblemente a maestras y maestros jardineros, y por qué no a estudiantes de profesorados, la tradición pedagógico-didáctica nos ha hecho repetir como un mantra en el jardín maternal y en el jardín de infantes se llevan a cabo prácticas de cuidado, pero con intencionalidad pedagógica. Con ese pero que refuerza la falsa oposición entre educación y cuidado. La pedagogía arrojaría en este sentido un manto de legitimidad a esos actos de cuidado que de otra manera no serían considerados educativos. En la tradición del nivel inicial sabemos que este mantra fue necesario justamente para legitimar y principalmente para instalar al jardín maternal como institución educativa dentro del sistema formal. Un jardín maternal para ante derechos de la infancia y para las mujeres trabajadoras, diferenciándolo de la guardería considerada como un lugar de cuidado exclusivamente biológico. Y acá se presenta otra cuestión. Cuando se cambia un pañal en el jardín maternal, en el jardín comunitario, en el centro de desarrollo infantil, evidentemente estamos cuidando, en una acción no exindida de lo educativo. Llegadas a este punto y sin olvidar lo que dijimos sobre educación y cuidado, es válido interrogarse si es un acto educativo de cuidado manipular un bebé como una cosa al que depositamos sobre el cambiador, le sacamos la ropa, el pañal, lo limpiamos, dejándolo luego en la colchoneta para continuar con el que sigue. ¿Será necesario entonces darle a ese bebé un zonajero que quizás aún sus manos no logran sostener para que esa misma acción descrita tenga intencionalidad pedagógica? ¿Será un requisito para que se dé la intencionalidad pedagógica que al cambiar el pañal como relatábamos antes acompañemos la acción cantando un tema infantil de moda que se está reproduciendo por Bluetooth al mismo tiempo? ¿Qué nos garantiza que al referirnos a cuidado con intencionalidad pedagógica encontremos ahí una acción verdaderamente educativa de cuidado? Entiéndase que no es nuestra intención juzgar a quienes ofrecen zonajeros y cantan acompañados por un dispositivo, sino invitar a reflexionar a partir de estas preguntas y de estas escenas. Quizás sea interesante pensar otras escenas reales como las anteriores para continuar reflexionando. Y a partir de acá aclaro vamos a unificar o veníamos unificando ya la palabra educador o educadora y con esta palabra estamos pensando en personas adultos adultas que se desempeñan frente a grupos de bebés niños y niñas tanto en el nivel inicial como en los espacios socioeducativos comunitarios. Seguimos con el cambiado de pañales. Cuando una educadora o educador hace upa a un bebé lo sostiene con afecto cuidando a su tonicidad muscular le anticipa que le va a cambiar el pañal le pide permiso para sacarle la ropa y también le avisa que le va a sacar el pañal le anticipa que el óleo calcáreo está frío lo mira a los ojos y le sonríe mientras lo higieniza. ¿Estamos ante la presencia de un acto educativo de cuidado? Si en un jardín de infantes o un centro de desarrollo infantil o un jardín comunitario a niños y niñas de tres años se les hace entrega de fotocopias con imágenes estereotipadas del cabildo para que lo decoren pegando papelitos ¿será este un acto educativo de cuidado? Si en un jardín comunitario o un CDI o un jardín de infantes a los niños a las niñas de tres años y a sus familias se los invita a participar contando mostrando compartiendo tradiciones y costumbres para la celebración de la fiesta de la Pachamama ¿será este un acto educativo de cuidado? Sentarse para empezar todos juntos a merendar con la consigna que dice a pegar la cola en la silla con las manitos atrás como dice Nicolás y el brochecito que viene volando y la boquita se va cerrando luego de 20 minutos de esperar en fila el turno para lavarse rapidito las manos ¿es este un acto educativo de cuidado? Acompañar individualmente el lavado de manos frotando bien y varias veces con agua y jabón el dorso y la palma como nos han insistido al inicio de la pandemia mientras los demás niños y niñas en pequeños grupos dicen rimas adivinanzas o juegan al veo veo o conversan antes de la merienda ¿es este un acto educativo de cuidado? Les pregunto para que se queden pensando en estas escenas y otras escenas que se les vendrán a la memoria ¿cuáles de estas acciones dan lugar a la novedad y nos hacen responsables ante ese otro como transmisores de historias? ¿cuáles abren caminos o mundos posibles? ¿cuáles están mirando a ese otro como sujeto? Estas escenas las hemos visto indistintamente en los espacios denominados formales que como planteábamos antes muchos de nuestros estudiantes del profesorado valoran y reconocen como lugares educativos pero también las hemos visto en los espacios socioeducativos comunitarios percibidos por estos mismos estudiantes solo como de cuidado asistencialista a partir de esto volvemos a lo planteado al inicio de estas reflexiones con respecto a las implicancias que tiene para el campo de la práctica en la formación docente inicial introducir dar a conocer y reconocer los espacios socioeducativos comunitarios en los planes de estudio asimismo nos permite interpelar las concepciones que los y las estudiantes tienen sobre estos y en relación al cuidado a la educación a los niños a las niñas como subjetividades como otredades y cierro con preguntas que en realidad siguen abriendo a la reflexión podemos pensar en ambos espacios formal por fuera de lo formal que la educación es cuidado y el cuidado es educación porque ello implica más que definiciones una responsabilidad ética hacia esos otros recién llegados ¿será posible pensar que esa responsabilidad conlleva acciones en ambos espacios donde las y los educadores se pregunten por la existencia de ese otro de ese recién llegado ¿será posible además y en este sentido que las y los educadores se pregunten si eso que eligen mostrarle del mundo a ese otro es digno de ser mostrado y transmitido? ¿mirarán las y los educadores a ese otro como sujeto? ¿se dejarán interpelar por ese otro como un sujeto para no tomarlo como un objeto al que se puede manipular y darle forma a gusto y que achere? No olvidemos que ese otro bebé niño niña es un sujeto que circula por espacios formales y por fuera de estos pero eso no lo hace sujeto de educación en uno y de cuidado en otro respectivamente es un sujeto único en ambos espacios que merece ser educado sin escindir esta acción de cuidado es un sujeto que tiene derecho a ser recibido mirado abrigado y cobijado como subjetividad en el aquí y en el ahora y como la novedad y lo porvenir y eso sin lugar a dudas tiene sus implicancias y sus consecuencias en las prácticas educativas que se llevan a cabo tanto en el espacio escolar como en el espacio socioeducativo comunitario escindir educación y cuidado es escindir a ese niño o a esa niña de su subjetividad muchas gracias muchas gracias Mónica cuanto para seguir pensando nos dejaste un montón de preguntas lo que les propongo es que después de cada exposición y especialmente después de esta y de las que van a venir ahora por delante puedan dejar esos comentarios esos sentidos esas reflexiones que van sintiendo y que van sucediendo y aconteciendo en este encuentro para poder compartirlas después en el plenario vamos a continuar con la palabra de Marisa Dowat la voy a presentar ella está acá con nosotros también Marisa es profesora de educación especial maestra primaria licenciada en psicopedagogía psicodramatista y diploma de en juego en su recorrido laboral y formativo se desempeñó como educadora por más de 10 años en centros comunitarios en la casa del niño cepa del bajo bulovne y en apoyo escolar san roque de virreche actualmente es docente investigadora de la universidad pedagógica nacional de unipe y profesora en distintos institutos de formación docente en los profesorados de educación especial inicial y primario miembro del equipo de investigación prácticas docentes en espacios sociocomunitarios extensiones entre educación y contención desde la perspectiva de estudiantes de profesorado de nivel oficial dirigido por Laura Monberio forma parte de la comunidad educativa de la escuela número 503 de Pilar desde hace más de 20 años les voy a dejar también su email y le damos la palabra a Marisa para seguir compartiendo las temáticas de esta mesa Buenos días a todos en primer lugar en mi presentación voy a recuperar un entramado de reflexiones y conceptos que surgen del proyecto de investigación que anticipó Jessica denominado servicios de cuidado para la primera infancia en la agenda del sector cooperativo que se llevó adelante durante el 2018 y 2019 para su desarrollo se conformó un equipo de trabajo que estuvo integrado por docentes investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación del Instituto Universitario de la Cooperación y por estudiantes becarias de las dos primeras instituciones Frente a la evidencia de una vacancia considerable por parte de las políticas públicas para responder a la demanda de espacios de cuidado para niños y niños el objetivo principal de este proyecto consistió en analizar la factibilidad para el sector cooperativo de proveer servicios de cuidado destinados a la primera infancia Una de las acciones que tuvieron lugar fue la elaboración de un cuadernillo de orientaciones y alineamientos referidos a las acciones de cuidado para la primera infancia que los invitamos a que visiten Jessica va a compartir en el enlace con la introducción diré que si hablamos de cuidado no podemos dejar de hablar de infancia y si hablamos de infancia no podemos dejar de hablar de familias y de comunidad por esta razón en este encuentro retomo ciertos conceptos que atravesaron nuestra investigación a los que resignificamos en el contexto de pandemia y consideramos que pueden contribuir a repensar y sobre todo interpelar la noción de cuidado implicada en las prácticas educativas y en los procesos de formación inicial de las y los estudiantes de cárcel de la vida ¿Cómo definimos infancia? La infancia es entendida como construcción socio histórica hablar de la infancia en singular significa excluir y dejar por fuera lo múltiple y diverso de las infancias en tanto son múltiples y diversas las experiencias de ser niño o niña las infancias se desarrollan en contextos históricos visibles situadas en determinadas y particulares circunstancias sociales económicas y culturales atravesadas por profundas condiciones de desigualdad que provocan accesos desiguales a los bienes culturales y a determinados servicios como ser salud educación y servicios de cuidado además asistimos a cambios culturales que están vinculados a la tecnología a la ampliación y diversificación de la oferta de objetos y modalidades de consumo presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales que ubican a niños y a niños como potenciales niños y niños están permanentemente expuestos a una enorme cantidad de estímulos publicidades y contenidos que no los distinguen de los adultos todo esto provoca un fuerte impacto en su desarrollo subjetivo igualmente como resultado de los cambios culturales de los que vengo hablando se observan transformaciones en las propias configuraciones familiares y en consecuencia también en las formas de crianza en las prácticas de cuidado y en los vínculos intergeneracionales como ya lo planteó Mónica el concepto de cuidado ha sido abordado desde diversas disciplinas dentro de los campos de las ciencias sociales y humanas pero en el marco del mencionado proyecto focalizamos los abordajes que lo conciben como una actividad vinculada con la atención de quienes no pueden hacerlo por sus propios medios y que a su vez lo sustituen en el marco de problemáticas de género y como parte de los derechos de las infancias tal como señala Eleonor Faur el cuidado es constitutivo del bienestar humano pues nadie puede sobrevivir sin ser cuidado sin embargo no todas ni todas dedicamos el mismo tiempo ni contamos con los mismos recursos para hacerlo ¿quién cuida a quién? ¿cómo? ¿con qué recursos? ¿en qué espacios? ¿quiénes cuidan a los que cuidan? ¿el que cuida? ¿renuncia? ¿se sacrifica? ¿de qué manera el Estado garantiza promueve y protege el derecho al cuidado? Seguramente a ustedes se les ocurren más preguntas pero lo que pretendo recuperar en esta instancia es que el cuidado está atravesado profundamente por aspectos socioeconómicos culturales y por problemáticas de género durante mucho tiempo se concibió el cuidado como una actividad natural y exclusiva de las mujeres y del ámbito privado sin embargo el acceso de las mujeres al mercado del trabajo algunos cambios en los modos de vida familiares a partir de la segunda mitad del siglo XX y la fuerza de las luchas feministas han sido factores importantes para que el problema del cuidado de la primera infancia se convierta en cuestión pública en este sentido las perspectivas feministas han denunciado su cadete de trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado y su caso funcional al patriarcado y a la sociedad capitalista el cierre de las escuelas en tiempos de pandemia dejó al desnudo el lugar que ocupan las instituciones educativas en la organización social del cuidado y las desiguales condiciones de resolución al respecto volviendo a la autora Eleonor Faur ella señala a partir del contexto de pandemia lo que sucedió es que pasamos del cuidado como herramienta o como concepto al cuidado como una herramienta política es decir no solo se visibilizó sino se politizó se entendió que el cuidado y su distribución no son hechos naturales sino que están influidos tanto por el funcionamiento del mercado como por las políticas públicas o su ausencia a partir de la convención de los derechos del niño el cuidado pasa a ser de una responsabilidad del ámbito privado a ser uno de los derechos que el Estado debe promover garantizar y proteger en todos y todas los niños hoy en Argentina las temáticas de cuidado están tomadas como prioridad y forman parte de la agenda del Ministerio de Mujeres Géneros Géneros y Diversidad ¿Qué significa pensar en los niños en los grupos políticos y de derechos? Significa que les corresponden los mismos derechos deberes y garantías en tanto personas más un club de derechos especiales dispuestos en la convención sobre los derechos del niño y para enumerar solo algunos derecho a jugar derecho a ser oído derecho a tener un nombre y una nacionalidad derecho a la educación y a la vida digna y derecho a ser cuidados y protegidos insisto sobre la necesidad de desnaturalizar la idea de cuidado como venimos diciendo todas y todos necesitamos ser cuidadas y cuidados pero no de la misma manera dado que estos cuidados dependerán de contextos y circunstancias relacionadas por ejemplo con las diferentes etapas de la vida es en el mayor o menor despide de estrategias de cuidado donde se revelan sus dimensiones económicas sociales culturales políticas y se manifiestan los modos en que se entraman las acciones de las instituciones que se ocupan del cuidado de otras y otras entramados de las familias y las instituciones públicas por otro lado consideramos que el cuidado requiere ser pensado y concebido a través de acciones conjuntas y solidarias no es posible cuidar en soledad un proverbio africano dice que para educar a un niño o niña hace falta la tribu entera también para cuidar hace falta una tribu entera una sociedad educadora cuidadora es una sociedad que tiende a ser más inclusiva y justa recuperando algunas de las ideas que planteó Mónica Descalzos respecto de recibir a los recién llegados demostrar e introducir el mundo también resulta indispensable tener redes institucionales de sostén de calidad humana y de cuidado por otro lado la capacidad de conocer el mundo de acceder a los bienes culturales y a las experiencias de cuidado son escasas estas condiciones tendrán un impacto negativo en las subjetividades de los niños para concluir esta problemática requiere ser pensada e interpelada en la formación inicial de los docentes e incorporada al proceso formativo y el desempeño profesional y vuelvo a la pregunta inicial ¿qué aspectos debería considerar la formación docente? entiendo que comprender al cuidado como la acción de hacer lugar a la presencia de otro como actividad vinculada con la atención de quienes no pueden hacerlo por sus propios medios circunscribir el cuidado en el marco de las problemáticas de género y como parte de los derechos de las infancias desnaturalizarlo y concebirlo como herramienta política ubicarlo en el centro de la reflexión y promover la asunción de una posición de responsabilidad ¿por qué? porque frente al incierto del futuro una certeza tal vez la única es que el niño niña siguen siendo niño niña y sujeto de derecho sujeto político y tiene derecho a vivir y transitar sus infancias siendo cuidados o cuidadas muchas gracias gracias Marisa cuánta responsabilidad nos asume en pensar el cuidado como política le vamos a dar la palabra a la próxima integrante de esta mesa Silvina Davio que también está por acá con nosotros Silvina es licenciada en ciencias de la educación y profesora de docencia superior actualmente integra equipos de trabajo como docente e investigadora de la universidad nacional de Luján y en la universidad pedagógica nacional en la UNIP desde hace más de 10 años trabaja en profesorados de nivel inicial en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires también se desempeña en formación de docentes de educación inicial en la universidad nacional de Moreno y en el postítulo de educación maternal del programa nuestra escuela trabajó en docencia y orientación educacional en distintos niveles del sistema educativo participa en diversos proyectos de investigación y extensión universitaria y se desempeña como educadora en organizaciones destinadas a la creación y el desarrollo de espacios de juego para niñas niños y jóvenes de sectores populares le damos la bienvenida nuevamente a Silvina y bueno esperamos su exposición comparto su mail también en el chat bueno buen día a todos y todas gracias Jessica por la presentación y también a Mónica y a Daniel por la organización de este espacio de inicial en las jornadas bueno voy a compartir con ustedes un poco las referencias que traía Jessica tienen que ver con algunas cuestiones que estamos desarrollando ahora y otras que ya acontecieron bueno voy a compartir con ustedes un conjunto de reflexiones e interrogantes que son eso producto de un trabajo colectivo en proyectos de extensión investigación que algunos concluyeron y otros estamos en proceso me interesa focalizar en los actores y los dispositivos de cuidado y educación de niños pequeños fundamentalmente la organización colectiva y comunitaria ahí agregaría y o comunitaria primero y a modo de panorama general de actores e instituciones en nuestro país y en particular en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires voy a hacer referencia al relevamiento que comentaba recién Marisa producto de ese proyecto de investigación que se llevó a cabo sobre los servicios de cuidado de primera infancia en la agenda del sector cooperativo voy a compartir una presentación de PowerPoint simplemente porque hay algunos datos y algunos esquemas que tal vez es interesante poder verlos de manera gráfica ahí se ve bueno en el cuadernillo ese que que elaboramos pensando sobre todo en el sector cooperativo aparece este esquema que tiene que ver con las opciones institucionales que existen para el cuidado de la primera infancia en estas dos jurisdicciones fundamentalmente que es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires no voy a explicar cada uno de esos espacios ni demás pero lo que me interesa señalar es que el escenario es complejo y a la vez rico en su diversidad esto quiere decir que no está tampoco exento de contradicciones ni conflictos ya que por ejemplo en las denominaciones o en los modos de agrupar estos espacios ya aparece una primera tensión que tiene que ver con el modo en que se disputan los sentidos y las miradas de los distintos actores en términos generales encontramos que la oferta de servicios de cuidado y educación para la primera infancia es escasa heterogénea fragmentada y desigual solo de manera ilustrativa voy a mencionar algunas de las cifras que nos acercó la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Nación la SENAF a cargo de Rosencard en 2014 hacia 2014 solo el 60% de niños y niñas del país de entre 0 y 5 años acudía a alguna institución educativa de nivel inicial repito solo el 60% de niños de 0 a 5 años acudía a alguna institución educativa de nivel inicial el 40% restante se repartía en programas sociales y alternativas comunitarias y privadas de acuerdo de acuerdo a las proyecciones de población para el censo a partir del censo del 2010 para el año 2018 se estimaba alrededor de 3 millones de niños de 0 a 3 años de ese total según los datos del relevamiento anual del 2018 del Ministerio de Educación de la Nación solo 438.000 y algo más es decir un 16% están escolarizados en la provincia de Buenos Aires los datos del relevamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de 2018 indicaba que solo el 6,5% del total de la provincia accedía a jardín maternal 6,5% del total de la provincia del mismo modo el mapa de la educación inicial presentado hace unos días por UNICEF y CIPEC organiza los servicios del país en tres grandes grupos primero el nivel inicial la porción más formal y regulada que estoy citando segundo luego la oferta institucional que depende de desarrollo social vinculada a la CENAF y tercero la oferta no oficial que se trata de una pieza híbrida de fronteras difusas que se compone de espacios sumamente variados y sobre los que hay poca información sostienen que es una zona gris de regulación y funcionamiento si nos detenemos a mirar el nivel inicial los datos de este informe que apareció hace unos días de UNICEF indica que la oferta tanto de gestión estatal como privada creció un 9,6% entre 2008 y 2018 como se ve es mucho mayor en jardines de infante que en maternal solamente el 7,2% de las escuelas da a sus alumnos una oferta educativa de tiempo ampliado jornada completa o extendida el 7,2% esa jornada extendida o ampliada se ofrece en gran proporción en la gestión privada y en la ciudad de Buenos Aires en la gestión privada perdón en las provincias de Buenos Aires solo el 6,4% de las instituciones ofrecen esa jornada ampliada o extendida y en la ciudad de Buenos Aires el 46,8% volvemos a este escenario de desigualdad según estimaciones de UNICEF del 2013 para el año 2020 6 de cada 10 niños y niñas viven en hogares que están bajo la niña de pobreza sostiene el informe la educación inicial es hoy el nivel educativo con menor participación del sector estatal de todo el sistema uno de cada tres niños y niñas que asiste al nivel inicial lo hace a una escuela de gestión privada uno de cada tres niños y niñas nuevamente se concluye que el escenario es fragmentado y desigual con esta información no hacemos más que confirmar la enorme dificultad o imposibilidad que tienen muchas niñas para el acceso a instituciones de nivel inicial desigualdad aún mucho más marcada si miramos maternal corriéndonos un poco de la estadística de nivel inicial a escala nacional sin perder de vista estas condiciones desiguales de escasísima o prácticamente nula oferta en algunos distritos nos preguntamos por esos otros actores y propuestas más o menos articulados entre sí dependiendo de cada territorio en que se organizan las tareas de educación y cuidado de niños y niñas pequeños los tres grandes bloques que aludimos anteriormente abarcan una enorme cantidad de propuestas muy diferentes entre sí considerando su origen la franja etaria que atienden la formación de quienes la sostienen tipo de estilo institucional y organizacional entre otras variables dentro del segundo bloque encontramos un importante número de organizaciones que articulan con el estado con programas de desarrollo social y que logran encontrar estrategias al cuidado de niños y niñas de manera colectiva uno de esos formatos son los espacios de primera infancia en el trabajo que llevamos que llevamos a cabo con el sector cooperativo conocimos la historia de un grupo de mujeres que en el 2005 sufrió un violento desalojo de lo que se llamó la toma de Avellaneda estoy compartiendo una historia que la verdad es que fue muy movilizante para todas las que tuvimos contacto con la cooperativa y que de alguna manera explica cómo las comunidades o los colectivos de mujeres van resolviendo estas necesidades que van apareciendo fueron trasladadas con sus familias a un descampado en las afueras de Derqui hoy barrio San Susi ese grupo de mujeres comenzaron a organizarse cargadas de la fuerza en el dolor del desalojo y en sus relatos dan cuenta de cómo fueron resolviendo las múltiples necesidades vivienda trabajo alimentación educación cuidado y la lista tiene un largo etcétera la organización de vino en una cooperativa que permitió la autoconstrucción de las viviendas y un espacio común las gestiones los reclamos la participación política en diferentes movimientos y la lucha conjunta hicieron que donde había terrenos baldíos hoy existe un barrio con muchas casas de material calles afaltadas un comedor en el espacio de la cooperativa una huerta comunitaria clases del plan fines y un espacio de primera infancia de acuerdo a la normativa los EPI espacios de cuidado y abordaje integral de niños en su primera infancia brindan asistencia nutricional actividades de prevención y promoción de la salud estimulación temprana y psicomotricidad así como talleres y actividades de formación para familias y agentes de referencia para ellos la gestión puede estar a cargo de provincia municipio de organización social o ser de gestión asociada para sus funcionamientos quienes están a cargo de la gestión reciben un subsidio inicial único para infraestructura y luego un aporte mensual para cada niño en el 2018 ese aporte era de 500 pesos entre las entidades de gobierno conveniadas y ascendía a 1200 para las organizaciones sociales y comunitarias esta historia comparte muchos elementos con otras tantas del conurbano y da cuenta de la forma en que muchas veces se organiza la búsqueda de soluciones colectivamente y de manera integral en todas sus dimensiones ahora quiero hacer referencia a otra de las experiencias que tiene lugar que tiene que ver con el trabajo comunitario que realizan las redes que conforman interredes especialmente la red andando el acercamiento a la red se da en el marco de la participación en dos proyectos de investigación y extensión que están articulados uno de la Universidad Nacional de la Plata dirigido por Adelaida Colange y Cedez Hernández y otro en la Universidad de Luján con dirección de Analia García en ambos hay muchas compañeras más muchas compañeras y compañeras más sintéticamente nos proponemos analizar las intervenciones con niños niñas y jóvenes en diferentes ámbitos desde un enfoque etnográfico la red andando como parte perdón es parte de un conjunto de redes denominada interredes cuyo propósito según sus integrantes es generar y desarrollar propuestas culturales recreativas y educativas con participación de niños niñas adolescentes jóvenes y adultos de sectores populares buscando incidir y transformar la realidad se reconocen como conjunto de organizaciones comunitarias con una marcada identidad por este carácter comunitario formada por y para la comunidad la organización e institucionalización se caracteriza por propiciar la participación en la lucha con una perspectiva de derechos humanos género y diversidad para dimensionar la magnitud de esta propuesta voy a presentarles algunos datos que nos acercaron Analia García y Luján Rosales Interredes nuclea a seis redes de 156 centros comunitarios que funcionan con continuidad desde hace más de 30 años en 14 distritos del conurbano trabajan 2.259 trabajadoras y trabajadores sociocomunitarios el 86% de ellos son mujeres 86% de ellos son mujeres un 77,9 en edades entre 25 y 55 años el 70% de las y los trabajadores trabaja más de 20 horas semanales 4 de cada 10 trabajadores no se encuentra registrado otros tienen condiciones precarias contrataciones precarias aún así la estabilidad es muy importante un 60% trabaja en los centros hace más de 6 años el 72% de los trabajadores y trabajadoras corro un poquito la pantalla no sé si ustedes llegan a ver el 72% de los trabajadores y trabajadoras está debajo del salario mínimo vital y móvil esto es 16.875 pesos por 20 horas semanales complementan con IFE y AUH sus ingresos en un 65% porque muchas de ellas son madres mujeres sostén de hogar una situación especialmente preocupante es la de quienes están en edades jubilarse que representan un 71% actualmente funcionan con 20.456 becas de niñas y adolescentes mientras que atienden a 39.301 personas entre la red de organizaciones educativas comunitarias RAE la red el encuentro y la red andando sostienen 46 centros comunitarios desde hace años pero con mayor fuerza en los últimos tiempos las organizaciones comunitarias se encuentran en la pelea por el reconocimiento por parte del Estado ocupadas en la posibilidad de contar con el amparo de leyes que regulen sus condiciones laborales y pongan en valor el compromiso sostenido en garantizar el cumplimiento de derechos reconociendo también sus diversos trayectos formativos distintos trabajos académicos analizan y destacan el lugar de estas redes en los territorios con protagonismo mayormente de mujeres capacidad autogestiva colectivización de los cuidados investigadoras como Barranco Di Marcos Sánchez Furnier Carcí Rosales Calderón Ferreiros Michi Di Mateo Vilas Ivechi Pautas etcétera 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 han destacado los procesos que llevan a cabo estas redes es importante seguir pensando cómo desde las universidades aportamos a la visibilización reconocimiento en el amplio sentido del término como prácticas de cuidado y educación e incluso formación en propuestas comunitarias desde el enfoque de educación popular particularmente la red andando agrupa 16 centros comunitarios de educación popular en las localidades de Moreno y Merlo de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires surgidos en la década del 90 actualmente proponen espacio para 2.700 niños y niñas entre 45 días y 18 años las educadoras comunitarias planifican proyectos educativos comunitarios a partir de las singularidades territoriales y de los acuerdos respetando los lineamientos consensuados colectivamente durante el año pasado estos centros comunitarios de educación popular tuvieron un especial protagonismo en garantizar y sostener las propuestas de educación alimentación y salud en términos de lazos de cuidado entre vecinos organizados 226 mujeres garantizaron la asistencia alimentaria de alrededor de 10.000 personas y desarrollaron propuestas educativas de aprendizaje domiciliario crearon dispositivos como aprendo en casa y olores y sabores son un puente hasta que nos reencontremos a partir de una comunicación cotidiana con las familias comparten los modos en que aprenden juegan y participan las niñas con base en la recuperación y potenciación de las posibilidades y recursos de las familias en su función mediadora valorando sus iniciativas creatividad y capacidades resulta muy interesante atender al modo en que se organizan estos dispositivos los criterios de intervención y los lazos que se establecen marcados por el afecto la empatía y la solidaridad la comunicación diaria con las familias permitió el año pasado profundizar el conocimiento de las prácticas cotidianas de cuidado crianza y educación en el ámbito doméstico entendemos que el registro de esas actividades cotidianas son una fuente importante para analizar la socialización los juegos el aprendizaje etcétera asimismo la propuesta de cocina olores y sabores hasta que nos reencontremos nos permitió visualizar de qué modo las intervenciones que realizan las educadoras en torno a la alimentación y la preparación de alimentos constituye una práctica educativa de circulación de saberes y de cuidado las propuestas de cuidado crianza y educación que sostenemos les adultes como bien decía Marisa recién están movidas por representaciones en torno a las infancias sin profundizar demasiado en estas concepciones que ella ya desarrolló solo señalo algunos aportes de la antropología de la niñez en nuestro país Sulco Lange entre otros investigadores plantean que esta categoría de infancia es una construcción política histórica social que conjuga las tres dimensiones de lo social variabilidad cultural desigualdad social y género esta aproximación tiende a una mirada a una tiende entiende que la dimensión histórica es fundamental para comprender las miradas y los lugares asignados a niños y niñas que no siempre son reconocidos como sujetos activos partícipes que modifican y son modificados en los grupos con los que interactúan poniendo en valor su capacidad de agencia Hernández destaca que los modos y entramados en que se lleva a cabo el cuidado en barrios empobrecidos y periféricos visibiliza cómo los niños y niñas participan cuidan aprenden más allá del ámbito doméstico individual o privado al respecto Kiara Serdi sostiene la necesidad de visibilizar cómo se articulan las relaciones de cuidado con las relaciones de poder como destaca Civechi la tarea de cuidado en el ámbito comunitario es una tarea compleja y a la vez específica implica resolver diversos trámites sociales mediando entre el estado y las poblaciones que atiende las educadoras establecen vínculos con distintos actores del área de salud de atención primaria así como también de áreas administrativas de gobierno cumpliendo con las relaciones y demás allí hay toda una experiencia y construcción de saberes que circulan y se transmiten de unas a otras coordinadoras de los centros para finalizar quiero dejar planteados algunos interrogantes que a mi entender pueden aportar a una mirada contextualizada y problematizadora de las propuestas los espacios y servicios de cuidado y educación para niños y niños pequeños primero cómo la política pública garantiza mayor igualdad de acceso a bienes y servicios educativos universalizando concretamente el nivel inicial y al mismo tiempo reconociendo y valorando la diversidad de otras propuestas educativas y de cuidado segundo cómo en cada comunidad se organiza el entramado de redes de cuidado de qué manera se organizan históricamente y qué particularidades asumen en cada territorio tercero qué redes de cuidado ensayamos en pandemia cómo se configuró el escenario y qué tramas de relación se fortalecieron o debilitaron cómo participan activamente los niños y niñas en el cuidado desde su capacidad de agencia y cuarto de qué modo asumimos la responsabilidad del cuidado de niñas y niños pequeños de manera igualitaria colectiva y afectuosa sin romantizar un trabajo que requiere ser reconocido y remunerado de manera justa cuidando a las y los que cuidan muchas gracias muchas gracias Silvina por tu exposición yo les anticipé al principio que la temática de esta mesa iba a ser profesional y situada nos vamos dando cuenta que no podemos pensar las prácticas y políticas de cuidado desentendiendo el territorio y estamos haciendo un abordaje profundo sobre eso qué pasa en nuestro territorio qué pasa en nuestros contextos vamos a finalizar las exposiciones con nuestra última profesora que es Flavia Gisper que está acá presente también la voy a presentar Flavia Gisper es profesora en educación preescolar egresada de la escuela normal número 5 y licenciada en ciencias de la educación egresada de la UBA está finalizando los estudios en la especialización políticas de cuidado con perspectiva de género en Claxo actualmente se desempeña como profesora en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y de Cava es coordinadora electa de la diplomatura docente de nivel superior en jardín maternal y primera infancia que se dicta en el instituto de formación superior Sara Eccleston y también coordina el campo de la formación específica del profesorado de educación inicial en este mismo profesorado en la UNIPE es profesora de la práctica profesional en el profesorado de educación inicial de la licenciatura en educación inicial con orientación en tecnologías digitales y es miembro del equipo de investigación prácticas docentes en espacios sociocomunitarios tensiones entre educación y contención desde la perspectiva de estudiantes del profesorado de nivel inicial dirigido por la doctora Laura Monberio como le hice con el resto de las expositoras les voy a dejar el mail de Flavia ahora en el chat y le damos la palabra para seguir abordando la temática que nos convoca hoy en esta mesa bueno buen día a todas ¿me escuchan bien? ¿si no? bueno una alegría compartir este espacio con ustedes ver que hay gente interesada en estas temáticas y además ver algunas caras conocidas muy queridas también es muy gratificante bueno yo voy a reorganizar un poco mi presentación realmente es un es nuestro el dejar un espacio para dudas comentarios preguntas así que voy a intentar ser lo más breve posible porque en realidad mi presentación también es una invitación a teorizar sobre el concepto de cuidado ¿no? ¿por qué me parece importante teorizar sobre este concepto? bueno porque en realidad como dijeron mis compañeras el cuidado la palabra cuidado digamos forma parte del lenguaje común ¿no? Yamoni nos decía lo que su hijo Valentino piensa sobre el cuidado digamos entre otros tantos teóricos y es una palabra que la usamos muchísimo la usamos muchísimo siempre y la hemos usado mucho más durante la pandemia ¿no? yo te cuido dicen algunas pautas publicitarias tenemos la aplicación cuidar cuidate cuidémonos y hasta hemos acuñado una nueva palabra ¿no? la cuidadanía entonces es una palabra muy conocida sin embargo sin embargo es relativamente reciente la aparición de este concepto como categoría conceptual dentro del campo de las ciencias sociales y ahí es un poquitito donde me quiero meter porque considero además que la producción de conocimiento que se viene realizando dentro del campo de las ciencias sociales puede ser un abono muy fértil para pensar en propuestas no solo interdisciplinarias sino también digo transdisciplinarias ¿no? en continua relación con la educación con el campo de la educación digamos en general y con la educación inicial en particular ¿no? digamos una educación inicial que sabemos como también decía Moni en algún momento no tiene como una marca de origen que se remonta a una tensión entre el trinomio asistencia cuidado y educación y creo que esto puede contribuir no solo a la elaboración de las políticas públicas sino también para que podamos repensar resignificar nuestras prácticas educativas y toda esta presentación pienso hacerla además desde un enfoque de género recuperando también algunas de las cosas que dijo Marisa y por supuesto con una perspectiva de derechos ¿por qué resulta interesante hacer esto así? al menos para mí ¿no? porque bueno todas sabemos que somos las mujeres quienes nos dedicamos a los cuidados mayoritariamente somos las mujeres y no es eso también somos las mujeres quienes realizamos más trabajo no remunerado entre o sea dentro del trabajo no remunerado por supuesto se incorporan las tareas de cuidado ¿no? que los varones esto ya nos está marcando digamos de origen una situación de desigualdad de género pero no solo eso también resulta que son las mujeres que están en una menor digamos situación económica una situación económica más desfavorable quienes en promedio también realizan mayores tareas de cuidado que otras mujeres esto acá lo que nos está marcando también es una desigualdad social ¿no? o sea que el tema del derecho al cuidado es importante introducirlo para pensar en no solo en quienes reciben los cuidados sino también en quienes dan los cuidados y para que esto este digamos no quede librado a la situación económica de las mujeres ¿no? que digamos ya vemos están en ventaja aquellas que pueden comprar digamos este servicio de cuidado por otro lado sabemos que bueno el tema del cuidado ha ingresado en la agenda pública institucional en la mayoría de los países latinoamericanos el país pionero en nuestra región fue Uruguay es Uruguay que a través de la promulgación de la ley de cuidados este creó el sistema nacional integral de cuidados que en este momento está trabajando sobre cuatro áreas que tienen que ver con la primera infancia cero a tres años fundamentalmente las personas con discapacidad los adultos mayores y también en un espacio de formación de cuidadoras en nuestro país como ya mencionó Marisa bueno tenemos el ingreso institucional también porque es creado el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad y actualmente se está trabajando en una mesa interministerial sobre políticas de cuidado bueno como les decía entonces hay distintas conceptualizaciones teóricas sobre el cuidado no todas ellas digamos tienen el mismo enfoque muchas hasta son contradictorias otras se complementan pero bueno dentro de estas perspectivas podemos nombrar algunas como ser la perspectiva de la profesora Joan Tronto que nos habla de el caring democracy o la democracia del cuidado para esta para esta autora los cuidados no tienen que ver solo con una actividad son más que una actividad para ellas son un modo de hablar y de pensar el mundo por su parte la abogada argentina Laura Pautazzi trabaja el concepto del cuidado pero como derecho humano si esto es para todos y todas sin hacer especiales distinciones en relación digamos a la situación de las mujeres sobre todo mujeres madres trabajadoras y por su parte también la socióloga Eleanor Faur que también la han mencionado le interesa trabajar la categoría conceptual del cuidado en la relación entre las estructuras las instituciones y los sujetos principalmente acá sí las madres trabajadoras acá solo estoy nombrando algunas líneas de trabajo así como para ver si a alguno le interesa puede seguir indagando pero bueno tener en cuenta cuál conceptualización digamos vamos a utilizar sobre el cuidado es fundamental porque esto trae implicaciones por supuesto no solo dentro del campo de la investigación científica sino también en el diseño y elaboración de políticas públicas ¿verdad? entonces una primera aproximación así muy general digamos sobre los cuidados nos permite decir que el cuidado es una actividad mayoritariamente femenina que está generalmente no remunerada y que no tiene reconocimiento ni valoración social ¿sí? si pensamos en las trabajadoras del cuidado que bueno fundamentalmente yo me voy a centrar más en pensar y en acercar algunos aportes desde quienes brindan los cuidados no desde quienes los reciben que por suerte mis compañeras lo hicieron también muy bien parándose ahí pero bueno si pensamos en estas trabajadoras del cuidado vemos que bueno podemos pensar en ambas de casas empleadas domésticas y hay una fuerte feminización en lo que refiere al personal en salud y en educación ¿no? entonces si en educación pensamos exclusivamente en el nivel inicial bueno nosotras lo sabemos Dani forma parte del 5% casi un 5% en realidad es un poquitito menos ¿sí? de maestros jardineros varones en todo el país son datos de 2017 que recuperan el último censo docente o sea que más del 95% de las docentes de nivel inicial somos mujeres ¿sí? si bien hay avances digamos así chiquitos de que cada vez habrían más varones interesados en ingresar en esta carrera pero bien ¿por qué somos las mujeres las que nos dedicamos al cuidado? porque somos mujeres dicen por ahí que digamos está en nuestra constitución lógica naturalmente las mujeres sabemos cuidar cuando todas sabemos que esto en realidad no es así y que es una construcción social, histórica y cultural pero no solamente lo hacemos porque está en nuestra naturaleza sino que también lo hacemos sin que nos requiera ningún esfuerzo porque justamente está en nuestra naturaleza y esto acá me quiero detener porque justamente es todo lo contrario ¿verdad? tenemos una autora una socióloga Arlie Horscheid que nos dice que el cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles conscientes o inconscientes que no se puede considerar que sean sin esfuerzo así nosotras ponemos en el cuidado mucho más que naturaleza ponemos sentimientos acciones conocimiento y tiempo esta asociación que naturaliza a las mujeres al cuidado hace que no se reconozca o que se reconozca muy poco la tarea que tiene el cuidado para el desarrollo del bienestar de las sociedades y para mí esto tiene que ver con una fuerte invisibilización de las tareas del cuidado en mayor o menor medida en todos los ámbitos en los cuales se desarrollan tareas de cuidado estas tareas están invisibilizadas así como ya dijo Marisa la pandemia lo que hizo fue justamente visibilizarla fue politizarla como dice Eleonor Faur y también poner en evidencia a esta figura que trae las investigaciones de Eleonor Faur en su libro el cuidado infantil en el siglo XXI que tiene que ver con la mujer malabarista ¿qué dice ella? ¿quiénes somos las mujeres malabaristas? somos mujeres todoterrenos que sustentan la estructura social económica y familiar sobre su esfuerzo cotidiano de gestión y ejecución de múltiples tareas y me gusta lo que pone entre paréntesis presuntamente coordinadas ¿sí? calculo que más de una de ustedes se habrá visto identificada con esta definición y si recuerdan durante la pandemia circuló gran cantidad de imágenes ¿no? que daban cuenta de cómo bueno estamos con el celular por aquí sosteniendo el bebé en la otra mano con la otra mano revolviendo la olla con el pie pasando el trapo en el piso hay muchas imágenes que quieren dar cuenta de cómo realizamos todos estos malabares lo que a mí me parece interesante de esto que dice Eleonor Faure también es una una salvedad que ella hace y tiene que ver con que digamos una preocupación que tiene que ver con que la como van a seguir las futuras generaciones ¿no? mirando a las mujeres estas mujeres malabaristas que naturalizamos esta gran cantidad de tareas que realizamos ¿no? quedaría como algo ahí cosificado que tampoco contribuiría a romper ciertos estereotipos de mujer que aparecen hoy en día bueno por su parte Laura Pautazzi como ya se las mencioné anteriormente desde la perspectiva de los derechos humanos y recuperando el consenso de Quito del 2007 dice que tenemos que pensar en el derecho a cuidar a hacer cuidados y también al autocuidado me interesa introducirlo justamente acá después de hablar de las mujeres malabaristas porque me surgía una pregunta ¿sí? ¿qué lugar puede conferirle una mujer a su autocuidado si se va constituyendo subjetivamente dentro de una sociedad que la obliga a dedicarse al cuidado de otros porque esto es lo que naturalmente le corresponde hacer y aquí una posible respuesta el tema del cuidado no es una responsabilidad individual sino colectiva no se trata de que cada uno se arregle como puede para ello son necesarias implementaciones de políticas públicas que atiendan entonces a la desigualdad de género que ya mencionamos a la desigualdad de clases pero también hay investigaciones sobre cuestiones de raza digamos y es necesario realizar un abordaje desde la interseccionalidad esto nos permite pensar la organización social y política del cuidado es decir cómo podemos organizar socialmente el cuidado de una manera más justa y equitativa desde este punto de vista del género bueno tenía varias definiciones pero a mí me interesa de varias de ellas recuperar una dimensión que en realidad ya la vinimos tratando los cuidados implican una relación entre quien cuida y entre quien es cuidado y son un elemento elemento central del bienestar humano como decía Marisa también todos y todas necesitamos ser cuidados y es parte del bienestar de una sociedad lograr una distribución equitativa de las responsabilidades del cuidado ¿cómo es que se realiza esta distribución del cuidado? bueno a través de lo que una autora Shara Razavi denomina el diamante del cuidado el diamante del cuidado implica cuatro agentes cuatro aristas si imagínense un diamante que tienen que ver con el estado con la familia con el mercado y con la comunidad o el voluntariado ¿no? por supuesto no todos tienen la misma responsabilidad en sociedades designadas por la desigualdad social como la nuestra si el estado tiene un rol principal porque actúa como prestador de algunos de los servicios de cuidado y también porque actúa como ente regulador de las contribuciones que los otros tres actores puedan hacer a los pilares del bienestar en este punto por ejemplo digo y para sumar solo un dato más en relación a lo que Silvina comentó estadísticamente si uno piensa dentro de lo que es el nivel inicial y específicamente el jardín maternal los datos del CIPEC nos advierten estos recientes del 2021 de que en todo el país hay solamente 300 jardines maternales exclusivamente jardines maternales me refiero no hay escuelas infantiles que pueden tener la atención a los menores de tres años y ahí estamos llegando perdón eran 500 perdón 500 jardines a nivel país perdón y 3.000 las escuelas infantiles disculpenme y ahí digo necesitamos una mayor presencia estatal sobre todo también en otras en otras provincias entonces de esto que les mencionaba recién destaco esta dimensión relacional entre quien cuida y quien es cuidado y esta dimensión relacional nosotros como maestras jardineras trabajando con la primera infancia sabemos que es una relación de proximidad cara a cara y que involucra una dimensión psicológica afectiva o emocional muy fuerte que está cargada por sentimientos y que estos pueden ser tantos negativos como positivos y entonces si nos paramos entre quienes reciben los cuidados quienes brindan los cuidados perdón vemos que también son recientes las investigaciones que quieren abordar esta dimensión psicológica por ejemplo tenemos perdón antes de mencionar eso la dimensión psicológica principalmente digamos lo que quiere mostrar es que tenemos un fenómeno a estudiar sumamente complejo que involucra un conjunto de actividades como puede ser la carga mental el tiempo de gestión el vínculo específico entre el cuidador y quien es cuidado que implican un estado mental de preocupación por los otros de responsabilidad y de disponibilidad continua que como les decía empieza a ser estudiado sobre todo con investigaciones más cualitativo y bueno gráfico en los 80 nos hablaba el psicólogo Charles Figley de la compassion fatigue no soy muy buena con otros idiomas pero bueno algo así como la fatiga por compasión ¿qué quiere decir esto? que hay un costo emocional al cuidar de otros y como esto afecta a los trabajadores de la educación por ejemplo que principalmente desarrollan su tarea con bebés y niños pequeños a mí se me venía la imagen por ahí alguna le pasó trabajando en jardín maternal ese bebé que no hace contacto visual que cuando lo sostén tenemos cuerpo está rígido que tiene importantes dificultades para dormirse y como eso nos va generando una preocupación que lo llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida llegamos a nuestra casa y se lo decimos a nuestro compañero a nuestra compañera nuestros hijos amigos ¿no? vos sabés que hoy en el jardín me pasó esto yo no sé este chico este bebé pedrito tendrá algo ¿sí? bueno eso forma parte digamos de esta definición de este autor por otra parte otra autora Carol Thomas habla de las distintas dimensiones del cuidado y reconoce la importancia de analizar la identidad social de la persona que cuida y de la persona que es cuidada también dice ella poniendo en diálogo estas dos identidades dice que hay que conocer la naturaleza del cuidado el cuidado este es pago es no pago se realiza dentro o fuera de la familia es importante reconocer los ámbitos donde se realizan los cuidados y en este punto también hay que estar atentos para no tener una mirada romántica sobre el cuidado aunque sobre esto es menos de lo que se ha investigado aún la romántica nos habla siempre del buen cuidado y del buen trato y hay que también poder identificar situaciones de violencia de maltrato o de mal cuidado justamente Joan Tronto que se las mencionaba antes dice que no todo cuidado es un buen cuidado y a veces el cuidado es un mal cuidado ¿de qué depende esto? que esto sea así para esta autora interesante la respuesta dice del uso discursivo que se haga del cuidado de cómo se conciba la naturaleza ética del cuidado de las relaciones de poder del lugar que ocupe el cuidado en la sociedad de cuánto se lo valore y este aporte me parece fundamental el tema de la valorización que ya lo habíamos mencionado anteriormente para pensar la docencia en general en nuestra sociedad donde bueno ya sabemos que venimos siendo sistemáticamente atacados por un sector político que en complicidad con ciertos medios hegemónicos se encargan de descalificarnos de desvalorizar nuestra tarea ahora si la sociedad le da un lugar fundamental al cuidado y lo valora como una práctica fundamental para rearmar el tejido social y la cosa pública estará contribuyendo a sostener ese lazo social necesario para recrear la vida democrática y transmitir esos valores y prácticas a las generaciones venideras esto ayudará a incorporar un conjunto de valores a la política pública al diseño de las instituciones y a la toma de decisiones como miembros de esas instituciones de las que formamos parte que de lograrlo generará sociedades más justas y con bienestar para toda la población y una última cosita en relación a bueno a dirigir un poco la mirada a las políticas públicas convertir el cuidado en un objeto de política pública es concebirlo como un derecho para todos y esto impacta directamente sobre la calidad de vida de quienes necesitan cuidados que tengan mayores posibilidades de recibir ese cuidado sin depender de que existan en su familia mujeres disponibles para brindar esos cuidados para ir cerrando desde esta perspectiva de géneros y de derechos se trata de incorporar la complejidad del cuidado en el marco de un contexto de ampliación de los derechos de las personas que conduce a un nuevo concepto de la ciudadanía el derecho al cuidado a su vez debe ser considerado en el sentido de un derecho universal de toda la ciudadanía desde la doble circunstancia de personas que precisan cuidados y que cuidan es decir desde derecho a dar y recibir cuidados como menciona el equipo de investigación de CLASO con Karina Bachani y digamos como directora por eso considero fundamental el diseño de un plan integral que reconoce y recupere la cuestión del cuidado como derecho para todos los sujetos desde una perspectiva de géneros el camino está trazado yo celebro que podamos estar hablando de estos temas y bueno seguiremos trabajando para ello muchas gracias por su atención gracias Claudia Flavia muchas gracias bueno la propuesta ahora en este ratito es que podamos abrir los micrófonos y poder conversar sobre todo lo que se expuso en esta mesa tanto Mónica como Silvina como Flavia como Marisa fueron acompañando y fueron guiando la temática de esta mesa de un modo profundo de un modo comprometido situado como decíamos antes la idea es que podamos hubieron algunos comentarios en el chat que yo fui recogiendo pero sería lindo que el que se anime la que se anime pueda abrir su micrófono presentarse y plantear preguntas comentarios lo que quieran poner a la mesa en discusión en conversación Yolanda levantaste la mano ¿no? Hola buen día voy a hacer más que nada un comentario pero me quedé enganchada a partir de Mónica Mónica Descalzo y me interesa situar un poquito antes porque así se entiende por qué lo digo yo estoy hablando de Uruguay como recién lo decía Flavia y demás eso significa todo hay que contextualizarlo eso significa algunas ventajas en el sentido de que del sistema de cuidados empezamos a discutir en el 2011 luego sí finalmente cuajó en un sistema de cuidados en un sistema nacional integrado de cuidados en ese momento discutimos muchas cosas entre ellas no nos gustaba para quienes trabajábamos con la primera infancia no nos gustaba que fuera incluida la primera infancia dentro del sistema de cuidados porque allí defendíamos lo educativo y entonces nos daba mucho miedo que esta cuestión de ubicar la primera infancia en el sistema de cuidados fuera un desvalorizar o un poner un énfasis en los cuidados todo esto ya superado lo digo simplemente para contextualizar cuando digo superado es porque hicimos todos esos tránsitos también aprendimos y esto más bien lo digo desde lo personal aprendí yo en todo caso a mí me tocó estar en estos últimos años ahora ya no ya jubilada pero dirigiendo una formación una formación terciaria una tecnicatura de educador en primera infancia ¿por qué hago esta separación? porque en nuestro país seguramente ustedes ya lo sé en Argentina no es así pero en nuestro país la figura vinculada a la educación es el maestro las maestras y o los docentes en secundaria por lo que para la primera infancia que es otra diferencia con ustedes que para nosotros es el rango 0 a 36 meses de 36 meses en adelante pasa a ser no universal porque aún no se logra la cobertura pero pasa a ser educación inicial desde el punto de vista administrativo educación inicial y es dentro del marco de la educación formal eso hace que la educación en la primera infancia 0 a 3 entonces no quede dentro de lo formal no quede dentro de lo obligatorio pero si siga siendo así lo concebíamos educación la formación nuestra pública tenía que ver con la formación de educadoras y educadores entonces hay como unos matices para nosotros la figura es esa que ustedes describían y nombraban el de la estabilidad el de la presencia cercana el que sostiene los cuidados el que sostiene la vida cotidiana de los bebés o deberes hasta los 3 años ese es un educador o educadora para nosotros ahora lo interesante con Mónica es simplemente lo tiro lo interesante digo porque a nosotros nos dio mucho trabajo y discutimos cosas pero en lo personal aprendí mi formación es psicóloga lo aclaro porque eso también tiene que ver con algunas concepciones a mí me parece y está Javier ahí que lo puede confirmar uno de los problemas que teníamos con nuestras estudiantes es que por el momento parecían forzar para que sea educativa su práctica forzar los cuidados porque si no si lo hablo desde los cuidados parece que es asistencia digo porque estos conceptos yo de ustedes lo manejaron en varias ocasiones el cuidado como asistencia o lo asistencial cuando en realidad todo niño y ahí ustedes también lo manejaron esto de bienvenir esto de la novedad este del que aún no tiene voz pero que la va a construir el infas no como el que no tiene sino el que está en proceso de producir su propia voz entonces lo que veíamos era que los estudiantes intentaban forzar porque claro estamos matrizados con el valor del educativo y el educativo terminaba ser el enseñar entonces el enseñar es que el otro es casi próximo al instruir ¿no? entonces la alimentación tiene valor educativo porque yo que sé aprovechamos enseñarle el color verde de las arvejas y eso es horrendo para mí esto es personal para mí esto es demos el valor al cuidar pero al cuidar porque también se esfuerza con esto al cuidar con una perspectiva pedagógica a ver ¿qué es lo que requieren los bebés si no cuidados? ¿por qué creemos que cuidar es solo dar de comer o cambiar los pañales o lavarle las manos o lavarle los dientes? el problema lo damos nosotros porque terminamos poniendo en el cuidado unas prácticas que pareciera no producen subjetividad y lete aquí que lo que sí hace la práctica de la educación en primera infancia es contribuir a esa producción de subjetividad de ese otro y es con la demostración del mundo pero también con la acogida que se le da con la bienvenida con la hospitalidad esto de mostrar el mundo no tan tan guílicos pero a su vez nosotros podemos a un niño darle cuatro cosas o podemos mostrarle el universo de la bienvenida y podemos no mostrar y quedarnos a la espera de lo que él nos muestre eso es cuidar cuidar es cuando yo frente al otro dejo una estructura de demora cuando lo espero cuando lo dejo que se exprese cuando no espero tal o cual cosa del otro sino que mantengo aquello de la novedad la ingenuidad de no esperar el gesto pero sí saber que un gesto va a haber entonces y cierro porque yo no puedo hablar y me entusiasmo y utilizo mucho tiempo pero son un consejo o una sugerencia o por lo menos lo que yo he ido pensando en este tiempo yo creo que tenemos que defender la dimensión de los cuidados que nos toca con la primera infancia defender es dotarlo de especificidad y es dejar de decir lo que no es entonces si destinamos conceptos teorías observación de práctica para transmitir y producir conocimientos en relación a lo que es y no a lo que no es porque si no estábamos bueno pero esto no es tal cosa porque la educación en primera infancia no es tal otra entonces producir la especificidad de la primera infancia es la interdisciplinaridad por ejemplo porque hay muchos saberes somos muchos los que sabemos de primera infancia otra es construir una concepción de esta de los cuidados los cuidados como una práctica social que por un lado es reproducción y ahí toca claramente con la educación porque por un lado reproduce a través de la crianza pero a su vez se distingue de la crianza doméstica porque no es sostenida en el amor familiar de mamá y papá sino es profesionalizada pero es crianza no tenemos miedo a decir que criamos niños yo me encanta criar niños y digo esa es la educación en primera infancia pero nada simplemente eso como trascender la noción hay que hacer un esfuerzo para salir de los cuidados porque si no termina terminamos repitiendo terminamos repitiendo esto de que cuidar de alguna manera se vincula a las funciones biológicas o materiales primarias y hay funciones simbólicas extraordinariamente importantes que también desplegamos en los cuidados entonces aplaudamos abracemos los cuidados y dejemos de discutir la dicotomía yo creo que hay que empezar a enterrar la falsa dicotomía ya no hay que hablar más de cuidados de la educación de verdad lo digo las invito yo ya me jubilé pero las invito a trascender y a darle un nuevo sentido a los cuidados dentro de la educación por supuesto gracias bueno muchas gracias Yolanda de haberte conocido antes te invitamos a participar porque todo esto que planteaste son las discusiones que hemos tenido como equipo de investigación y no nos olvidamos en esas discusiones de Kant 1803 la pedagogía que plantea la educación empieza por los cuidados y los cuidados cuando se habla del cuidado va más allá de lo biológico y que implica introducirlo en la cultura en los espacios de la práctica vemos que todavía existe en la mirada de los y las estudiantes esto que vos también planteabas la educación como algo está en otro lugar no es producto de los estudiantes solamente como ya lo decía en la formación exactamente tiene que ver con una tiene que ver con la biografía con la trayectoria escolar previa pero que esa trayectoria escolar previa y esa biografía escolar también se constituye en otros espacios no solamente en la escuela en lo que se dice vas a estudiar para ser maestra jardinera vas a cuidar chicos no tenés que estudiar mucho todas estas cuestiones se van cruzando en esta mirada que se tiene acerca de la educación y nos gustaría que ya estuviera saldada esa dicotomía pero la realidad es que no y no está saldada muchas veces en formadores de formadores esto también lo sabemos y muchas y muchos de nosotros que tenemos ya unos cuantos años como docentes también tuvimos que deconstruir nuestra mirada y digo también te pasó a vos Yolanda lo decía es un trabajo muy difícil porque implica romper el núcleo duro de esas representaciones que tenemos no sé si Flavia Marisa Silvina quieren decir algo más ahí estaba levantando también la mano un colega yo yo particularmente prefiero otra intervención me parece gracias Yolanda Carla había hecho una pregunta hace un ratito en el chat referido al término maternal no sé si estás Carla y querés compartirla Hola buen día me escuchan la verdad un placer todas las intervenciones yo soy docente de nivel inicial trabajo en Neuquén nada solamente hace mucho tiempo que en Neuquén se estaba configurando el nuevo diseño curricular y una de las cosas que nos hacía ruido a varias colegas es el término maternal y al escuchar todas estas intervenciones y esto de de la política digamos bueno de la cuestión de género del lugar de la mujer en el cuidado me sigue haciendo mucho ruido esto de seguir nombrando maternal porque lo lo vinculamos indudablemente con el rol materno con la mujer entonces pienso que si no es momento de reconfigurar ese término de revisarlo modificarlo eso nada más me preguntaba que me parece importante gracias Carla yo con tu intervención paso un chivito a ver si Dani me ayuda por ahí lo tenés más claro sobre adhiero adhiero lo que estás diciendo pero sobre eso en particular me contó un pajarito que va a estar hablando la mesa en la cual está Lili Barta Laura Basta Elizabeth Marota van a estar trabajando en ese entramado de todas las conceptualizaciones históricas actuales y cómo se está pensando eso efectivamente mañana jueves 25 a las 10 de la mañana se titula reflexiones alrededor de lo escolar en la educación maternal en la mesa van a estar Liliana Labarta Laura Basta y Elizabeth Marota y la va a moderar Santiago González Vienes así que es probable que algunas de esas discusiones vuelvan a retomarse en el día de mañana Muchas gracias ¿Alguien más que se anime o quiera compartir alguna pregunta o comentar? Javier había levantado la mano me salió abajo que Javier había levantado la mano y otros compañeros también levantaron Sí Javier y Patricia el que quiera comenzar Hola Hola Yolanda que estamos a pocas cuadras porque somos además de paisanos y ex compañeros de trabajo a esta altura también vecinos muy cortito pero y perdón porque capaz que lo digo muy rápido porque capaz que estaba en tareas parentales y recién pude engancharme pero yo creo que a lo que planteaba a lo que se planteaba recién por lo menos en Uruguay y por lo que estuve ayer escuchando de un poco de Argentina profundizando un poco alguna cosa acá hay un cruce más que tiene que ver con que en Uruguay por lo menos la educación la atención en la primera infancia y particularmente en lo que es el tramo 0 a 3 porque acá en Uruguay hay una diferenciación incluso legal y también en términos de estructura del Estado de organización del sistema hay una la historia viene de las políticas sociales compensatorias entonces también ahí se cruza la oferta y los programas y los planes hoy día eso ha sido por lo menos en términos de diseño de política pública ha sido cambiado pero bueno la historia viene de ahí la matriz viene de ahí entonces hay como un cruce más en esto de asistir porque el asistir también se cruza con la asistencia en una frontera que a veces es un poco lábil y un poco porosa entonces me parece que acá en Uruguay por lo menos se cruza algo de esto creo que por lo menos en algunas partes de allá del otro lado creo que también puede estar jugándose y ahora esto que recién se decía esto de la enseñanza en el maternal creo que hasta seguimos como en esa cosa que nos cuesta como no sé capaz que también tiene que ver con las cuestiones más culturales y acá en Uruguay hay enseñanza en lo escolar perdón lo escolar lo escolar acá viene la tradición primarizante fuertemente entonces bueno volviendo a Narodovsky con aquel de jardinizar y no primarizar pero yo creo que ahí tenemos un zancocho bien importante porque es como que la prueba de blancura me acuerdo una vez Victoria Peralta decía cuando se presentaba acá el marco curricular de la atención y educación del nacimiento a los seis años que fue un esfuerzo país que hicimos justamente en esta intención como de intentar derribar muros o superar o empezar a construir puentes como se lo quiera ver ella decía que nosotros somos muy deudores de la prueba de blancura esta cosa que parece que si no enseñamos un contenido escolar es como que no estamos educando y eso yo creo que es un tema cultural muy fuerte me toca trabajar además de la formación que supongo Yolanda habrá mencionado de educadores de primera infancia de 0 a 3 estoy trabajando también en la formación de maestros de primera infancia en lo que es el instituto normal y uno ve como paradigmas que están totalmente aferrados que pasan los años pasan los años hay incluso discusiones a nivel de país a nivel y me imagino que esto también pasa en Argentina porque de hecho son debates regionales incluso trasciende incluso el continente porque creo que nos cuesta aceptar es como que nos denigramos hay una cosa como que nos denigramos cuando uno habla con las colegas maestras que vienen más de la tradición más escolar parece que si que si se pone en duda esto de de la instrucción de la enseñanza como instrucción de lo escolar como instrucción parece que nos estamos denigrando que es como que no sé yo a veces digo acá hay algunas que usan anillos no es mi caso pero entonces parece que se les cae el anillo a la abejita que es el regalo que te dan cuando te recibís de maestra parece que se cae si no entonces es esto hasta que no entendamos no aceptemos eso que yo creo que es como una herida narcisista en definitiva si no superamos eso si no sanamos eso si no entendemos que no es no es rebajarse es dificilísimo porque incluso en los cuerpos de formadores está eso totalmente instalado por lo menos insisto acá en Uruguay por lo que ustedes dicen por el intercambio que se está dando en estos días creo que estamos más o menos en la misma situación entonces yo creo que ahí hay como unos debates y unos procesos que claro las transformaciones culturales no son tan fáciles de apretar un botón me estaba acordando mucho del libro de Daniel no se anda por ahí el que escribiste la salida del año pasado me parece no me acuerdo o el anterior que vos escribís un capítulo sobre esto que para mí es muy elocuente la discusión levantando un montón de cuestiones pero nada quería agregar a lo que decía Yolanda que por lo menos acá se cruza además esta cuestión de lo asistencialista de las políticas sociales que nos vienen de las décadas del 80 y 90 esencialmente compensatorias que agregan un ingrediente más a este sancocho Gracias Javier por el aporte no sé si alguna quiere comentar algo respecto a eso si no Patricia había levantado la mano también es muy cortito y lo anoté para no irme por las ramas porque me gusta hablar como a todos parece primero son cuatro cositas primero agradecer me gusta decir agradecer a todos los que soñaron en algún momento toda esta semana pero y este encuentro en particular por el valor que le dan al nivel inicial los que soñaron y ahora están concretando porque además es un conversatorio donde circula la palabra realmente nos fuimos acostumbrando a la pandemia conversatorios donde después al final nunca había tiempo para hacer circular la palabra así que eso es lo primero que quería decir lo segundo es que me llevo muchos autores uno viene trabajando el tema del cuidado y de las pedagogías del cuidado pero me parece que acá las cuatro mujeres hermosas que nos dieron sus palabras y sus investigaciones y todo nos regalaron autoras y autores para seguir digamos esto es un conversatorio que además da autores para seguir andando en este tema de esta unidad yo me llevo ahora la idea que planteó Mónica la unidad entre educar y cuidar y cuidar y educar y lo único lo último que agregaría es en esta unidad del cuidar y educar abordar la pedagogía de la ternura no como algo angelical ni algo romántico ni algo tiernito sino como una pedagogía de despliegue de derechos y lo último es que esto lo tenemos que replicar con las estudiantes de los profesorados en las semis buscar como las universidades y la UNIPE por supuesto también puede estar en esas semis también en esos días porque ahora por ejemplo no hay estudiantes acá y tampoco hay muchos docentes o por ahí hay algunos pero los docentes ahora están en la sala con todo lo que está sucediendo digo me parece bueno que que le hacemos más todavía eso y muchísimas gracias por esto gracias nos queda un minuto se va a cerrar la sala ya la mesa le agradecemos profundamente a Silvana Davio a Flavia Gisper a Mónica Descalzo y a Marisa Dowat por la participación en esta mesa por sus exposiciones le agradecemos especialmente a Daniel Dailovsky y a Mónica Descalzo también por la coordinación de esta semana y por supuesto a UNIPE por este espacio y por la propuesta no sé si alguno quiere decir algo tanto Daniel Mónica Flavia Silvina Marisa antes de cerrar no gracias a todos por venir creo que Mónica va a decir lo mismo ¿no? sí sí no lamentablemente nos quedó poquito tiempo se estaban dando unos intercambios muy muy potentes pero les dejamos nuestros mails ahí en el chat para que nos puedan escribir y seguir comentando si quieren que les pasemos bien los títulos de los autores que hemos mencionado nos pueden escribir y bueno no sé si Marisa Silvina Flavia quieren decir algo más además de agradecer por supuesto estoy dejando en el chat enlace a la transmisión por YouTube donde quedará disponible lo que sucedió aquí yo escribí por el chat así que un gusto sí